Bueno, aquí estamos con don José Guapi, más conocido como Pepe Guapi, el sponsor de la Sub-40 de la Selección Boliviana. Un aporte importante, siempre apoyando al deporte, don Pepe. Bueno, sí, gracias. Muchas gracias por esta acogida, por mi persona. Me da un gusto siempre ser partícipe del deporte. En este caso, pues, a ver, contribuir, seguir siempre contribuyendo para la gente que hace el deporte. No importa la edad, no importa los años que tenga, lo importante es tener la mente sana, el cuerpo sano, y qué mejor haciendo el deporte que cada uno nos gusta. Bueno, y soy orgulloso de lo mejor lograr con ustedes, de lo poco que me voy a aportar con ustedes. Es de mi corazón, mi cariño, es parte de ustedes, porque ustedes son mis clientes. O sea, que el 90% de la gente que viene aquí en Tapuría son bolivianos, entonces son parte igual. Son parte de estos que uno tiene, pues, son parte de una pequeña empresa para poder colaborar con el deporte, especialmente con la gente de Bolivia. Todos son bienvenidos a Paralladas del Sur y don Pepe como propietario, siempre apoyando al deporte, apoyando a los bolivianos en toda su iniciativa. De seguro que este apoyo que está dando hoy a la Sub-40, de seguro que será bienvenido para toda la muchachada y cada triunfo va a ser dedicado al sponsor Paralladas del Sur. Gracias, muchísimas gracias. Miren, también yo soy aquí casi 30 años en este país. Tengo 21 años en Clapur, en donde pues me inicié aquí como molista. En mi país ya lo era, pero aquí vine a ser. Me da un gusto, realmente, y es un domingo o una semana cada uno que espera que llegue, para compartir con los amigos, para hacer deporte, para verse con ese hermoso sol que a veces tenemos, también con el frío. Lo más importante es compartir con la amistad, después de una semana de estrellas de trabajo, una dura lucha por sobrevivir en este país. Empezamos, yo pienso que siempre estamos destacados en este país, pero cuando tenemos un don de vivir, cuando sabemos pensar, y si queremos sobrevivir activamente en estos países, debemos hacer lo que más importante es el deporte y lo que nos gusta, hacer cuerpo sano y mente sana. Gracias por el apoyo a la SU-40 de Bolivia, por el sponsor, don Pepe. Bueno, nuevamente le digo que estoy orgulloso de que lograrlo. Ya saben, siempre mi restaurante, mi empresa, hasta la orden de ustedes, para cada uno de la gente boliviana, para la gente que le gusta hacer deporte. En todo caso, pues, le siento orgulloso. Y como le he dicho, soy del nacimiento ecuatoriano, pero de un corazón boliviano, que realmente me atrae, pues si soy, lo quiero mucho a la gente de Bolivia, especialmente al deporte. Y qué más lindo con la gente, pues, en este caso. Le gusta hacer lo que es el fútbol, que más nos apasiona mucho nosotros.